¿Qué es el decano de la Facultad de Medicina y la Decana de la Facultad de Odontología? Terapia familiar, psicodiagnóstico, mucha demanda que hay en la sociedad. También con odontología, ellos tienen 120 sillones, donde nosotros con oferta de recursos humanos o de algunos insumos en especial, podemos trabajar en conjunto mejorando la oferta que tiene ya el sistema de salud. Y con respecto a oftalmología, el hospital de oftalmología tienen 10 consultorios, tienen 3 quirófanos y nosotros quizás ofreciendo insumos, como por ejemplo las lentes intraoculares, ellos pueden operar a nuestros pacientes que no tengan obra social e incluso ellos pueden trabajar con obras sociales a aquellos pacientes que tienen catarato o algún problema visual que requiere una consulta o eventualmente una cirugía. La verdad que un convenio muy bueno, histórico, yo creo que es histórico en Tucumán, donde la universidad, con 3 facultades de nuestro medio, más el Ministerio de Salud, representando al gobierno de la provincia, trabaja para la comunidad. Nos estamos comprometiendo a recibir los pacientes que el Ministerio nos derive en nuestros hospitales universitarios y a participar cooperando en los programas de salud escolar que ellos tienen. En el caso nuestro es oftalmología. El hospital universitario nuestro hace desde la simple consulta por un ojo rojo hasta un implante de lente intraocular a una persona que tiene cataratas. Eso es lo que hace a la asistencia médica específica en el hospital. Y en el programa de salud escolar sabemos perfectamente que los niños con problemas visuales y con problemas auditivos tienen problemas de aprendizaje, de manera que la presencia de la cátedra de oftalmología de la facultad en un programa de salud escolar es clave para devolver al niño sus potencialidades educativas y que se desarrolle bien como ser humano. En realidad desde el 2005 somos hospital odontológico, pero el año pasado recién se ha construido una guardia odontológica y bueno lo que a nosotros nos interesa es que esa guardia funcione no solamente el horario de atención sino que se extienda en el horario y se hagan las urgencias. En este momento hay un centro odontológico que trabaja con alumnos que hacen la práctica final. Por ahora los horarios recién se está comenzando a trabajar y desde febrero lo vamos a hacer. Por supuesto se necesita, tenemos los sillones pero se necesita equipamiento y aparte los insumos en odontología son muy caros. Entonces, bueno, necesitamos, gente tenemos pero no hay insumos, digamos, para atender. Hay que, sí, así es, por eso es que es necesario que trabajemos en conjunto. Nosotros tenemos diferentes servicios que ofrecemos a la comunidad, servicios de evaluación psicológica de niños y adolescentes, servicios de evaluación psicológica de adultos, un servicio de violencia familiar, un servicio de asistencia a niños, servicio de asistencia a familias y pareja. Ahora desde el rectorado también está surgiendo un nuevo servicio que es Primera Escucha, que es prevención de problemáticas de suicidio. Tenemos un servicio de orientación vocacional. Los horarios son de 8 a 18, estamos todos los días de lunes a viernes, se pide un turno por teléfono y la atención es como si fuese en una institución privada.